invitación 2022 curaguara de carangas comunidad taipi con llana con fe y devoción al milagroso santo tomasito pasantes 2022 ricardo condori apata brígida luna buitrago e hijos invitan a la gran fiesta carnavalera 2022 que se llevará a cabo los días martes 1 jueves 3 y sábado 5 de marzo en la capital curaguara de carangas de la provincia zahama del departamento de oruro asimismo invitamos a amistades familiares compadres ahijados pueblo en general a los residentes de oruro cochabamba la paz santa cruz al exterior del país chile brasil argentina y demás invitados bloques que nos acompañan bloque unidos por siempre cochabamba bloque la paz bloque hijos de taipi collana bloque bullangueros los secantes bloque si toman boy bloque chisguetes bloque amigos por siempre invitamos a los bloques de la paz cochabamba arica y quique chile y brasil la familia condori luna invitan de manera especial el jueves 3 de marzo porque bailaremos al ritmo de la tarqueada de la comunidad taipi collana además desde sucre bolivia llega a los creadores del salai y justin subia y su grupo generación juvenil que tal amigos les habla justin subia y su grupo generación juvenil de sucre bolivia totalmente confirmado este 3 de marzo vamos a bailar vamos a gastar hasta no poder juntos los pasantes dos mil veinte veintidós que tal mis hermanos y su grupo invasiones que tal mis hermanos de curavara de carangas somos turuco invasiones queremos confirmar nuestra presentación este 3 de marzo junto a los pasantes dos mil veintidós ricardo condori brígida luna e hijos de la comunidad taipi collana con feir evasión a santo tomasito invasiones en curavara de carangas ahí nos vemos seguimos adelante perú del perú el gallito encantador y su grupo son claridad la bizcachita la bizcachita hola soy tu amigo alejandro sindicala el gallito encantador así es reciba también al señor condor de la agrupación son claridad desde el perú queremos hacer llegar la invitación al nombre de los pasantes de nuestro amigo ricardo condori y señora luna e hijos esta invitación es para el día 3 de marzo del presente año con fe y devoción a santo tomasito de curavara de carangas en la provincia de sacama departamento de orudo la invitación está hecha para todos amigos allí estaremos cantando y bailando junto a gallito encantador y la agrupación son claridad ahí nos vemos y no podría faltar la muñequita llanina todo el evento estará bajo la garantía del sistema del sonido audien pasantes 2022 ricardo condori apata brígida luna buitrago e hijos agradecen su gentil y grata presencia y estadía y que el santo tomasito colme de bendiciones su hogar y trabajo este evento será registrado por crucito producciones a quienes no pudimos hacer llegar las invitaciones en este mes pedimos mil disculpas y lo hacemos por este medio con todas las medidas de bioseguridad taipico llana curaguara de carangas 2022 los 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 los